La presidenta del partido Acción Liberal exhortó a la familia dominicana a disfrutar del asueto de Semana Santa sin excesos para evitar situaciones que lamentar. Marisa López de Ortiz dijo que esta época donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús es propicia para acercarse a la iglesia y tener un encuentro con Dios. Sostuvo que es importante que cada persona reflexione en este tiempo en el cual la feligresía católica realiza varias actividades con el fin de llevar una palabra de salvación.